Para el abogado constitucionalista Wilson Vallejo, que los huagereños usuarios del IVAL conserven el beneficio otorgado por el municipio en el subsidio al servicio del agua tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el que tumbó el decreto presidencial que contemplaba el alivio en el marco de la emergencia sanitaria, ahora depende la voluntad política de la Alcaldía y el Consejo Municipal. En el Consejo de Ibagué presente un proyecto de acuerdo mediante el cual se pueda modificar, se pueda aliviar la situación del pago del acueducto y al alcantarillado. Recordemos que nuestra empresa de acueducto y alcantarillado IVAL es una empresa mixta donde la Alcaldía es su accionista mayoritario, pero requiere no solamente de una decisión de nuestro Consejo Municipal, sino también de su junta directiva para que acepten el subsidio que propone, porque a fin de cuentas el IVAL es una empresa independiente. Vallejo se pronunció además sobre la otra polémica decisión de la Corte en la que echó para atrás el descuento del 13% en el pago del aporte a pensiones que promovió el Gobierno Nacional para empresarios, empleados y trabajadores independientes durante los meses de mayo y junio. Dijo que en su saber esta decisión no es retroactiva y por tanto no tendrá que reembolsar los descuentos. Estos efectos son a futuro, pero cabe otra pregunta. ¿Aquellas personas que durante tres o cuatro meses cotizaron con los descuentos establecidos en este decreto verán perjudicada su mesada pensional? Nuestro criterio es que aún no se puede tomar esa decisión en ese sentido. Temas que entre tanto han generado toda una gran polémica en el país, que de no resolverse acertadamente terminarán afectando aún más los bolsillos de los colombianos, en una época que además de la pandemia pareciera no haber sentido común de la justicia ni hedoneidad o conocimiento para orientar los alivios por parte del Gobierno. Nuestro criterio es que no se puede tomar la justicia de la justicia de la justicia de la justicia.